¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo video acá en YouTube. Esta sección se llama Lecturalia y aquí reseñamos, bueno, los libros que leo y los que más me han gustado. Nubes de Ketchup Ella es de Londres y él está en Estados Unidos, entonces toda esta historia comienza con ella empezándole a contar un secreto, un secreto que nadie más sabe salvo ella. Lo voy a decir así sin más porque de hecho, por decírselos de alguna manera, no es algo que ya tú lo descubras en el libro, sino que te lo dicen premeditadamente, así que no es ningún spoiler, de hecho, porque hasta lo dice en la sinopsis para atraer la atención de los lectores. Entonces sí, ella tiene este secreto, pero empiezan a aparecer dos maravillosos jóvenes en su vida a lo largo de esas cartas. El primero se llama Aaron y el segundo se llama Max. Y ellos van a competir por el amor de ella, aunque en realidad no diría que a Max tanto. Entonces la autora te mantiene en un entredicho de a quién de los dos es a quién. So, que es la protagonista, aunque técnicamente no son los nombres reales, a quién ama o a quién va a matar. Entonces, te mantiene en este entredicho durante varios, varios, diría yo, varios, varios capítulos y por varias páginas y no te desvela la verdad hasta de último, lo cual yo consideré que estuvo bien. Ana Bepiche, como autora, tiene una singular forma de escribir y hacerte ver sus propias ideas. Ella te transporta a un nuevo mundo con su fascinante prosa y quizás estoy exagerando, lo sé, pero es que su prosa me ha encantado tanto porque es tan fluida y es como que sientes que So está hablando contigo y eso es algo que no cualquier autor puede hacer. Y se llama Romper la Cuarta Pared. Digamos que So está hablando con el señor Stuart, digamos que es un libro con un título engañoso y que altera realmente la realidad. Así que podríamos decir que este libro tiene un final justo, pero a sí mismo un poco predecible, ¿de acuerdo? Yo estaba haciendo conjeturas en mi propia mente y luego me puse a pensar, hmm, ¿quién va a ser el que muere? Entonces me puse a pensar y a pensar y a pensar durante varios días y llegué a la conclusión de que, pero no les voy a decir acerca de qué, solo les diré que llegué a una media conclusión mucho antes de que la autora cerrara el libro. Entonces como que, por esa parte no me gustó porque fue un poco predecible y yo hubiera preferido que pasara lo que no debió pasar, así que no les voy a decir. También este libro es muy severo con los personajes, digo, los finales respectivos que cada uno tiene son muy crueles, yo sé que la vida es cruel, pero un libro es un libro, un libro te deja la esperanza de que la vida es mejor, de que las cosas pueden cambiar. Esos son los sentimientos que te transmiten un libro, entonces tú piensas que estás viendo una historia en la vida real, lo cual sirve de muchas maneras, pero de eso se trata la ficción, ¿no? Así que estoy en desacuerdo y estoy en acuerdo acerca de lo que la autora hizo con el final de este libro. Sin embargo, pienso que pudo haberlo resuelto de una mejor manera, una manera un poco más original, porque su libro inicialmente ya iba de una forma original, pero si lo hubiera acabado como yo pensé, o tal vez mi idea realmente está chiflada, pero si lo hubiera terminado así como yo me imaginé que iba a pasar, hubiera sido un boom en la literatura. Y ya es un boom en la literatura. Y esto del título es... ya les dije que es un poco engañoso, pero no voy a hablar más sobre esto, porque el título... Tú vas descubriendo por qué se llama así, y eso es lo fascinante de este libro, que no es que las cosas te las cuenten, sino que tú vas descubriendo por qué. Tú vas como que atacando tu fase de detective, entonces sí. Y no voy a dar estrellas, no me gusta dar estrellas, excepto para los girl-ups, que no sé cuándo van a volver, pero seguramente van a volver. Respecto a por primera vez, creo que ya lo expliqué, no va a volver por ahora, porque estoy ocupada y no me satisface el tiempo. Aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, muchas gracias por ver esta reseña, nos vemos en un siguiente video acá del lectural. Adiós.